A lo largo del viernes día 19, el sábado y el domingo, vamos a tener la oportunidad de disfrutar cuantas miles de personas se acerquen a la granja de los mejores magos que en este momento circulan por los distintos escenarios del mundo. Más de 20 actuaciones gratuitas, las que a lo largo del fin de semana tendremos la oportunidad, gracias a la corporación Coca-Cola, tener la oportunidad, como digo, de disfrutar de forma gratuita por las distintas plazas, rincones y calles de este mágico lugar de la granja. Esos mejores magos del mundo están aquí y yo creo que ya hay una variedad enorme de nacionalidades de magos de tantos países que nos han acompañado y que se complementarán con los que vienen en esta nueva edición. La gala será de la misma calidad o superior como años anteriores. Uno de los éxitos de este festival es el lugar donde se desarrolla un lugar tan hermoso como el Real Sitio de San Ildefonso, que ya de por sí es tan mágico, pues con este festival lo transformamos en más mágico, aún si cabe. Vamos a convertir el Real Sitio en una caja de sorpresas donde en cada esquina un mago nos puede sorprender y nos puede hacer viajar a un mundo imposible y nos puede hacer encontrar el niño ese que todos tenemos perdidos y que con la edad lo tenemos cada vez más oculto, pero que la magia nos va a hacer revivirlo. La magia es una parcela de la cultura porque en ella la humanidad ha invertido una cantidad de ingenio similar al volcado en otras ramas de la ciencia y del arte. Orson Well.